Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 13 de junio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas muy importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero como siempre saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional la firma del acuerdo de seguridad entre los Estados Unidos y Ucrania, acuerdo de seguridad que, como podrán ver en esta transmisión de hoy, tiene un matiz importante que vamos a estar mencionando. En el campo de batalla, muchas actualizaciones que contarles. Es que cada día hay muchas actualizaciones en el campo de batalla que está en constante actividad, sobre todo con la confirmación de la caída de la importante ciudad de Novopokrovsky, la cual fue capturada o liberada por el ejército de Rusia. Acompáñenme en este programa de hoy, pues tenemos muchas, pero muchas informaciones que compartir con ustedes. Y vamos a comenzar por este artículo que publicaba hoy Reuters, sí, Reuters publicaba este artículo donde hablaba, sí, de cómo se está creando esta situación entre China y Ucrania, porque Ucrania, como ustedes saben, está promoviendo esa mal llamada cumbre de la paz que se va a realizar en Suiza. Sin embargo, China, por su lado, está tratando de cada vez empujar más, impulsar más a otros países, de alguna manera exhortar a otros países a que formen parte de su propuesta de paz. Sí, vamos a ver qué nos cuenta Reuters en exclusiva. Y es que dice que China está impulsando un plan de paz que es totalmente contrario a lo que plantea Ucrania. Y esto lo está impulsando China, incluso mucho antes de que comience esta cumbre de la paz, la mal llamada cumbre de la paz en Suiza. China está librando un boicot sutil, así expresaba, a la cumbre de Ucrania en Suiza, presionando a los países del sur global para su plan de paz. Esto expresaba Reuters. Beijing no criticó abiertamente la cumbre de Suiza, ni pidió directamente a los países que se abstuvieran de ella, pero dijo que la reunión prolongaría la guerra. Estoy de acuerdo con China. Estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno de China. A medida que se acerca la cumbre, China ha intensificado las negociaciones y está tratando de persuadir a los países en desarrollo para que apoyen a su plan de paz, que incluye un congelamiento en las líneas del frente. Ya, por ahí, ya es un comienzo diferente. Ya, esta fórmula de paz que está planteando China es contraria a lo que decía Zelensky. ¿Qué decía Zelensky en su mal llamada fórmula de paz de Suiza? Recuperar todos los territorios. Que Rusia, ya, inmediatamente, la primera condición es que Rusia se retire de todas estas zonas que vemos aquí, ¿sí? De Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Crimea, ¿sí? Que regresen a las fronteras de 1991 y después los otros puntos. Bueno, en la fórmula de paz que propone China, eso no va. Ese punto es... Y China está consciente de eso, pero está consciente, pero pues claro, hombre, que jamás estaría considerando China la posibilidad de que Rusia se va a retirar de esos territorios. Es un total absurdo, ¿no? Pero bueno, Beijing dice que su plan cuenta con el respaldo de más de 45 países y está siendo considerado seriamente por más de 20 más. Estamos hablando de una suma de 65. Muy bien por China. Esto es un contrapeso. Y una vez más, lo tengo que decir, queridos amigos, el mundo multipolar, bien por China, bien por los países que se están sumando a la propuesta de paz, la fórmula de paz que está impulsando China, que no es la misma, evidentemente, que la que impulsa Zelensky, que por supuesto, lo que diga Zelensky, sus amigos de la OTAN, que son... Imagínense que Zelensky, la mayoría de los países que apoyan esa fórmula, son los países de la Unión Europea. Y la mayoría de los países de la Unión Europea son los países de la OTAN. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? Bien, pero bueno, quise comenzar con este artículo porque me parecía interesante. Y bueno, mundo multipolar, los países del sur global, también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Sí? Pues bien, en otro orden de informaciones, bien rapidito, les vamos a mencionar que los países del G7, como saben, se están realizando estas reuniones, la cumbre del G7, reuniones que, donde quiera que hay, Zelensky trata siempre de colarse en estas reuniones, ya sea del G7, ya sea cualquier cumbre que existe en el mundo, Zelensky va. Eso pueden tenerlo claro, ¿no? Y trata siempre de hablar con los presidentes que están presentes ahí, ¿no? Imagínense, ¿no? Los presidentes del G7, el grupo de los siete, donde está Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Italia, Japón, Alemania, o sea, Estados Unidos, por supuesto, Francia. Y bueno, ¿qué acordaron estos países del G7? ¿Acordaron robar? Sí, como lo escuchó, querido amigo, acordaron robar. Acordaron asignar 50 mil millones de dólares a Ucrania. ¿De dónde? ¿Pero de dónde van a sacar este dinero? De los ingresos de los activos rusos congelados. Por eso les dije, acordaron robar. Alemania confirmó que los países del G7, o sea, imagínense que los países del G7 están impulsando el robo. Un robo totalmente descargado, ¿no? Pero bueno, Alemania confirmó que los países del G7 acordaron asignar 50 mil millones de dólares a Ucrania y los fondos van a proceder de los ingresos de los activos rusos congelados. Yo quisiera entonces que todos los países que tienen todos estos activos también en la Unión Europea, como Arabia Saudita, como por ejemplo Qatar, otras monarquías del Golfo. Muchos de estos países que no son para nada democráticos, vamos a estar conscientes de eso, ¿no? Son monarquías, y así se les llama mucho, monarquías del Golfo. Esas monarquías que tienen activos también en la Unión Europea. Yo espero que tomen nota de todo esto y empiecen ya pronto a retirar sus activos de la Unión Europea. Ojalá, de verdad, lo hicieran, para que la Unión Europea entienda un poco que esto es un robo, no tiene otro nombre. O sea, y me refiero sobre todo al G7, de manera general, donde están las principales potencias ahí. Ya pueden ver, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, han acordado robar. Así de simple, ¿sí? Porque no es más que van a tomar este dinero de los ingresos de los activos rusos congelados. No puedo ponerle otro nombre, queridos amigos. Cualquiera que lo vea de otra manera, pues, bueno, les respeto su decisión, su opinión, de verdad. Pero para mí esto no tiene otro nombre. Esto es robarle a Rusia, ¿sí? Así que, bueno, tomen nota los otros países, ¿no? Que tienen también sus activos en países europeos, sobre todo en toda esta región de la Unión Europea. Bien, y ahora sí, vamos a el acuerdo de seguridad. Y es que Biden y Zelensky firmaron el acuerdo de seguridad, el tan cacargado acuerdo de seguridad entre Ucrania y los Estados Unidos. Ucrania había firmado acuerdos de seguridad ya con otros países, pero faltaba, por supuesto, Estados Unidos. Estamos hablando de que Estados Unidos se convierte en el número 17, según lo que plantean algunos medios, ¿no? Que firma un acuerdo de seguridad con Ucrania. ¿Qué dice este acuerdo de seguridad? En resumen, en caso de un ataque armado contra Ucrania, Estados Unidos y Kiev, se van a reunir dentro de las 24 horas para consultar sobre una respuesta y determinar qué necesidades de defensa adicionales tiene Ucrania. El objetivo de Estados Unidos es fortalecer las defensas y su capacidad. Estados Unidos promete ayudar a garantizar esto sin enviar tropas a Ucrania, sino con armas y municiones. Eso lo dejaron claro los Estados Unidos porque, bueno, Zelensky, por supuesto, quería que las tropas estadounidenses estuvieran ahí, ¿no? Si hubiera algún problema, ¿no? Y, bueno, Estados Unidos les dijo que no. Todo lo que ellos quieran, menos tropas. Bueno, apoyar la renovación económica y energética de Ucrania y este acuerdo acelera, supuestamente, ¿no?, la integración de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN. Pero hay un matiz, que ahora se lo vamos a leer al final, pero antes de llegar al matiz, ese matiz que ven ahí que dice pero hay una cosa, eso ahora mismo, no lo vamos a estar compartiendo con ustedes, pero la verdad es que, bueno, esto no es más que, repito, otro acuerdo de seguridad con otro país, que en este caso Estados Unidos, pero que para cumplirse no es vinculante. Vamos a empezar por ahí, no es vinculante. Y, bueno, vamos al tema del matiz. ¿Qué dice el matiz? Hay una cosa. Si Trump se convierte en presidente de Estados Unidos, fácilmente puede abandonar este tratado de seguridad. Esto es de lo que se quejan los propagandistas de Kiev. ¿Sí? Es decir, esto demuestra una vez más que Biden, más allá de que en Estados Unidos las decisiones se pueden tomar sin necesidad incluso de órdenes ejecutivas, muchas veces todo lo decide el Congreso. Pero yo pienso que, además de todo, y lo he dicho aquí varias veces en este canal, hay una cuestión personal de Biden en Ucrania. Y esto es algo que lo podemos ver incluso con todo lo que se ha hablado de los negocios de Burisma, donde ha estado involucrado, por supuesto, el hijo del señor Joe Biden, que estamos hablando de Hunter Biden, que, por cierto, fue declarado culpable hace pocos días, no de este negocio con Burisma, otro tipo de culpabilidad se le condenó, pero no exactamente esto. O sea, hay más cosas aquí. Más allá de todo esto, creo que hay una cuestión personal de Biden, independientemente de que las administraciones estadounidenses, por supuesto, es una oportunidad propicia para desgastar a Rusia con esta guerra en Ucrania, hasta el último ucraniano, pero Biden, más allá, tiene una cuestión personal. Y esto, bueno, repito, pueden estar de acuerdo conmigo o no. Pero con este matiz, no es un matiz menor, y de eso vamos a estar hablando ahora, porque van a ver justo lo que acaba de decir Trump, ¿no? Si Trump se convierte en presidente, fácilmente puede abandonar este tratado, llamado tratado de seguridad. Zelensky está muy contento, la verdad, está muy contento porque firmó un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos, pero, repito, no contiene algunas cosas. Y, bueno, esto, a pesar de que es un acuerdo firmado entre el presidente y Zelensky, el acuerdo no va a ser ratificado por el Congreso. Y esa es la parte más importante, que ese es el matiz, al no ser ratificado por el Congreso, entonces, cualquier presidente puede, precisamente, no cumplir con ese acuerdo, ¿sí? O sea, esto va a durar, puede durar incluso solo hasta noviembre, ¿sí? Hasta noviembre, porque estamos en junio, y en noviembre son las elecciones en los Estados Unidos, y puede que el expresidente Trump gane la presidencia, y esto sería simplemente un papel, otro papel mojado más, como el papel mojado de la cumbre, que se va a cortar en Suiza en estos días, ¿no? Si tiene alguna duda de esto que estoy diciendo, pues aquí les traigo al presidente Donald Trump. ¿Qué dice Donald Trump? Pues esto es prácticamente de una hora, hace una hora aproximadamente atrás. El presidente Donald Trump, o el expresidente Donald Trump, critica el paquete de ayuda estadounidense de 60 mil millones de dólares a Ucrania. Esto lo dice Reuters. ¿Sí? Aquí tenemos a Trump, y lo dice claramente, ¿no? Que Trump está criticando este paquete de ayuda, y según la agencia, esto ocurrió durante una reunión del candidato presidencial con congresistas republicanos en el Capitolio. Preguntó, si Ucrania gana, ¿cuál será el beneficio? Esto decía el representante del Partido Republicano, ¿no? Entonces, como pueden ver, igual aquí hay varios senadores que veo varias caras aquí, como por ejemplo este senador que también fue uno de los que estuvo en contra del paquete multimillonario de ayuda a Ucrania. Así que veamos, queridos amigos, veamos, veamos porque, no sé, realmente, siempre digo, las administraciones estadounidenses, sean republicanos, sean demócratas, siempre van a abogar al final por desgastar a Rusia, de alguna manera. Pero, podrían cambiar un poco las cosas si definitivamente el expresidente Donald Trump sale electo en noviembre, ¿no? Así que, bueno, podría convertirse esto en un papel mojado con la presidencia de Donald Trump. En otro orden de informaciones, se ha mencionado mucho el tema de los Patriots, Ucrania pide desesperadamente Patriots, más Patriots, Patriots que luego son destruidos por Rusia, pero Ucrania quiere tenerlos ya, quiere que los países que tienen Patriots se los den todos a ellos. Sin embargo, hay varios países que se sienten un poco presionados y no quieren entregarles sus Patriots a Ucrania. Polonia y Alemania no quieren, no quieren transferir sus sistemas de defensa aérea Patriot a Kiev. Varsovia, la capital de Polonia, se opuso al traslado de los Patriots estadounidenses estacionados en Polonia. Y, bueno, cuando se le preguntó al jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia si tal transferencia debería realizarse, expresaba de manera contundente, no y definitivamente no. Mover toda la batería Patriot es muy peligroso, la seguridad de Polonia está disminuyendo. Esto respondía y agregó que esa información de los medios era algo totalmente alarmante. ¿No? Alemania tampoco podrá transferir más instalaciones Patriot a Ucrania, esto decía el ministro de defensa alemán Pistorius. Decía Pistorius, transferiremos el tercer sistema Patriot a Ucrania, por lo tanto, Alemania proporciona solo tres sistemas para Ucrania. Esto es una cuarta parte de nuestras propias reservas de tales sistemas, ya no es posible transferir más, el resto probablemente pueda dar uno cada uno. O sea, Ucrania, ya Alemania de hecho le había dado Patriot a Ucrania, se los destruyó Rusia a la mayoría. Luego, ¿qué sucedió? Que empezó a presionar Kuleba por todos los países, presionó a todos, a todos, a todos, ¿quién se dio? Alemania. Y Alemania sí le va a entregar tres de los doce que tenía, o sea, una cuarta parte como decía el señor Pistorius. Pero Polonia dijo que no, porque ya es suficiente y que se puede ver comprometida la seguridad. Recuerden que todos estos países sienten el temor que han creado en toda Europa de que Rusia los podría estar atacando en cualquier momento y bueno, por supuesto que Polonia no quiere ver comprometida su seguridad y regalarle otro Patriot más a Ucrania que podría durar poco en el campo de batalla, queridos amigos, ¿no? Recuerden que Rusia les ha destruido muchos de estos sistemas, ¿no? Pero no solo Polonia y Alemania no quieren transferir sus sistemas de defensa Patriot a Kiev, sino que los propios Estados Unidos no transferirán más Patriot a Ucrania. Ya basta, ¿no? Sí, Estados Unidos no va a transferir más Patriot a Ucrania. Esto decía Joe Austin, que es el representante de la Eiffel Pentágono, pues según el corresponsal de esta agencia de noticias que se llama Unian, lo confirmaba con el secretario de defensa de los Estados Unidos, ¿no? En particular se le preguntó si Estados Unidos estaría o enviaría un sistema Patriot adicional a Ucrania, dado que Alemania anunció otro Patriot e Italia anunció otro sistema Samp-T, ¿no? El secretario de defensa de los Estados Unidos dijo que la cuestión de la defensa aérea ha estado en primer lugar durante mucho tiempo y dijo que ha estado enfatizando durante meses esta importancia. Pero según sus palabras, Estados Unidos ya ha transferido un Patriot a Ucrania y bueno, ha sido suficiente, ya no van a transferir más, es decir que Alemania le suministró tres, no le va a suministrar más ninguno, Polonia no le va a suministrar el que tiene y Estados Unidos ya le dijo que es suficiente, bastante, con todo lo que les han transferido, ¿no? Y ya que está aquí el señor Austin y ya que anteriormente estaba aquí Zelensky, aquí Político nos traía este artículo que estaba relacionado mucho con algo que hablábamos ayer y es que el apoyo a Ucrania se puede debilitar después de las elecciones al Parlamento Europeo. Los funcionarios estadounidenses europeos están preocupados por el acento de la extrema derecha ya que presagia una creciente fatiga occidental con los combates en Ucrania, ¿no? Muchos exfuncionarios creen que los resultados de las elecciones europeas podrían contribuir a la intensificación de los suministros militares a Kiev en los próximos meses en el contexto de una posible victoria de Trump en la carrera presidencial estadounidense. Las autoridades de los países occidentales están tomando medidas activas para enviar a Ucrania la mayor ayuda posible en un futuro próximo, ¿no? Sí, y quiero aclarar algo aquí, ¿no? Porque, sí, justo estaba leyendo incluso uno de los comentarios de nuestros amigos del canal, uno de tantos, ¿no? Gracias a todos los que comentan. No los puedo leer todos a veces, son muchos, pero les doy las gracias a todos ustedes, de verdad. Pero hay una realidad que en todo esto, el hecho de que la derecha esté ahora mismo, ¿no? Digamos que tenga un impulso en la Unión Europea, ojo, no quiere decir que la derecha sea prorrusa y no quiere decir que la derecha es la que no quiere la confrontación con Rusia. Aquí hay que ver también que esto no tiene que ver mucho con derecha o izquierda, aquí tiene que ver esto con cansancio. Hay países donde realmente lo que ha aumentado es la izquierda, ¿sí? Podemos decirlo así, y es la izquierda la que no quiere, ¿sí? Otros, la derecha que ha estado impulsándose en esta última época y es la derecha la que no quiere seguir este suministro constante y la guerra hasta el último ucraniano. Hay partidos que son de derecha, pero hay otros que son de izquierda. Por ejemplo, Fico es de izquierda. Fico es un populista de izquierda en Eslovaquia y Fico no quiere el envío de armas a Ucrania, ¿sí? Por ejemplo, en Polonia el partido es de derecha y el partido de derecha en Polonia lo que quiere es más envío de armas a Ucrania. Es decir, quiero dejar claro, pero esto no depende de derecha o de izquierda. Más bien depende de que ya hay un cansancio, seas de derecha o de izquierda y que más bien están votando por un cambio. En cuanto a la política del suministro de armas a Ucrania, en cuanto a la política de la guerra hasta el último ucraniano, a eso me refiero. Porque nos vamos a encontrar que hay países donde la derecha quiere más guerra en Ucrania y la izquierda también quiere más guerra en Ucrania. Increíble, pero es así, ¿sí? Y también nos vamos a encontrar que hay partidos de derecha que no quieren la guerra en Ucrania y partidos de izquierda que tampoco la quieren. Así que quiero dejar eso claro, queridos amigos, que no depende tanto de la derecha o de la izquierda y esto lo confirmado así un poco político, ¿no? Bien, ya casi para terminar, pues tenemos este artículo importante que expresaba y atono con todo esto, más de la mitad de los alemanes confían en que Rusia ganará el conflicto en Ucrania. Sí, queridos amigos, más de la mitad de los alemanes confían que Rusia ganará el conflicto en Ucrania. Según una encuesta realizada por el Instituto Sociólogo INSA por encargo de la revista Focus, solo el 20% de los encuestados expresó la opinión de que Kiev va a ganar, ¿sí? Solo el 20% expresó la opinión de que Kiev va a ganar. El 26% de los encuestados no pudo decidir y el 3% no expresó su opinión, ¿sí? El 26% de los encuestados no pudo decidir y el 3% no expresó su opinión. La encuesta también encontró que el 58% de los alemanes les preocupa que el apoyo a Ucrania tenga un impacto negativo en la seguridad de su país, sin embargo, el 28% no comparte este punto de vista. Es lo que estaba diciendo anteriormente, ya crecen más la cantidad de personas en Europa de manera general que les preocupa a este tema del apoyo infinito a Ucrania, seas de derecha o seas de izquierda, ¿no? Bien, pero bueno, el 38% de los encuestados cree que Ucrania necesita hacer concesiones a Rusia y el 36% no está de acuerdo, ¿no? Como pueden ver en esta encuesta realizada por INSA. Así que amigos, así pueden ver cómo está la situación en Alemania donde más de la mitad confían en que Rusia es la que va a ganar y Ucrania es la que podría salir derrotada, ¿sí? Bien, por aquí en esta noticia que viene de los Países Bajos, ¿no? Aquí está el F-16 y bueno, los Países Bajos han retrasado el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania hasta después del verano. Hablaban tanto, han hablado tanto de esto del envío, de los F-16 a Ucrania que ya no sé ni qué creer, ya no sé ni qué creer, amigos, la verdad, no sé ni qué creer porque ya en junio era que iban a comenzar a volar estos aviones en Ucrania, así lo decía Dinamarca, así lo decía los Países Bajos y también Bélgica que son los países que han estado suministrando o van a estar suministrando estos aviones a Ucrania. Pero bueno, ya estamos en junio y junio va avanzando y no veo que lleguen los F-16, soy de los que estoy de verdad deseoso de verlos también, de verdad lo digo, deseoso, ansioso de que huelen en Ucrania porque también estoy ansioso y deseoso de que sean derribados y van a ser derribados. A él les mostramos aquí el S-500 ruso que está listo, pero listo para lo que sea, ¿no? Ya Rusia tiene, está preparando, está engrasando todas sus maquinarias para empezar a derribar F-16. Y ya para irnos al campo de batalla pues trae esta última noticia que es expresado aquí en Ex, en este caso el señor Elon Musk que proponía reconocer a varias ONG ucranianas como organizaciones terroristas e introducir sanciones contra ellas. Esto expresaba el empresario Elon Musk que había saludado la iniciativa del Congreso estadounidense de privar de financiación estadounidense de organizaciones sin fines de lucro en Ucrania que elaboran listas negras de ciudadanos estadounidenses que critican la ayuda a Kiev. El multimillonario también propuso reconocerlos como grupos terroristas. Esto lo expresaba Elon Musk en su comunicado en la red X que ya saben que anteriormente era Twitter. Y bien amigos dicho todo esto pues nos vamos nos vamos ya al campo de batalla pero antes antes de irnos al campo de batalla les pido a ti amigo y amiga que ves Frente Militar y Geopolítico que no olvides dejar tu like comentar en la caja de comentarios si te gusta nuestro contenido y aún no te has suscrito pues súmate suscríbete al Frente Militar y Geopolítico de esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Adicionalmente como saben estamos dejando en la descripción de nuestro canal en la descripción de la caja de comentarios y en la descripción de cada uno de nuestros videos nuestro link del canal de Telegram donde colocamos muchos de los videos que aquí no podemos pues colocar porque realmente tienen un contenido bastante fuerte como han podido ver y bueno también estamos dejando nuestro link de Telegram de Disculpen de Paypal para cualquier apoyo económico al canal. Aprovecho por cierto para agradecer a todas las personas que apoyan de manera económica a Frente Militar y Geopolítico. Y bien dicho todo esto amigos pues nos vamos nos vamos al campo de batalla porque hay mucha pero mucha información que compartir con ustedes y bueno queridos amigos nos vamos hacia el noreste bueno con respecto a Sumy no hay mucha más información luego de que las fuerzas especiales de Wagner y ACMAC ocuparon la aldea de Ricefka no hemos tenido más información así que bueno cuando tengamos por supuesto que con mucho gusto se las vamos a compartir pero por ahora no tenemos más información lo que sí les puedo decir es que tanto en la zona de la frontera entre Belgorod y Kharkov al norte de Kharkov prácticamente casi en Sumy pero bueno al norte de Kharkov en Cherbona Soria y también al norte de Kosachalopan hay una gran actividad incluso como pueden ver en la frontera con Krasnikutor aquí podemos ver que las tropas ucranianas han bombardeado con drones a tropas rusas que están en la frontera o prácticamente posiciones rusas que están en la frontera y aquí las tropas rusas le devuelven el golpe y le están bombardeando a las tropas ucranianas justo en esta localidad lo cual bueno se convierte en tal vez ejes que en el futuro podrían ser utilizados por parte del ejército ruso para cualquier incursión posterior que se suma a los otros ejes que ya hemos mencionado en este caso la trayectoria de Kosachalopan de la misma manera pues en esta zona de Cherbokna Soria en dirección Okip pues también las tropas rusas comienzan a bombardear posiciones ucranianas justo en la zona fronteriza ¿sí? todo esto queridos amigos todo esto puede sugerir que en el futuro algo importante puede estar pasando en estos en estas localidades con posibles operaciones que pueda estar lanzando Rusia parecida a la que lanzaron Jan Ryshevka o tal vez las que lanzaron en los días anteriores sobre la región de Kharkov cuando lanzaron su operación ¿sí? su operación de reconocimiento o su operación como quieran llamarle sobre Lipsy y Volchansk precisamente sobre Lipsy y Volchansk vamos a estar comentando ahora y la primera noticia que les traemos hoy es esta ¿no? estamos hablando del Ivoque desde hace días habíamos visto que las tropas ucranianas estaban intentando contraatacar y al parecer después de un poderoso contraataque que ha estado realizándose desde hace varios días donde las pérdidas ucranianas habían sido muchísimas hoy al parecer si nos llega información de que las tropas ucranianas pudieron avanzar en parte de esta zona que está aquí y que las tropas ucranianas con su ataque o sea con un ataque que al parecer esta vez después de bastante de bastantes intentos esta vez si tuvo un poco de efectividad porque llegaron a avanzar hacia posiciones rusas que ya estaban siendo controladas por Rusia hacia el sur del Ivoque pues lograron ocupar y como pueden ver aquí vamos a darle un poquito atrás porque es importante creo que es honesto también decirlo ¿no? aquí están las tropas ucranianas que están desembarcando su infantería y ocupando posiciones ¿dónde sucedió esto queridos amigos? ¿dónde ha estado pasando esto directamente? ¿sí? pues justo aquí al sur del Ivoque en esta zona que vemos aquí lo cual entonces queridos amigos hace confirmar que las tropas ucranianas al parecer están controlando esta zona que les vamos a dibujar aquí ¿no? vamos a tratar de hacer esto aquí eso aproximadamente eso es lo que está pasando las tropas rusas confirman también esto porque las tropas rusas han estado bombardeando las posiciones ucranianas con drones ¿no? esto es un contraataque ucraniano que ha estado realizándose desde hace varios días en torno al Ivoque y las tropas rusas lo habían defendido bastante bien pero las tropas ucranianas cambiaron el movimiento y no entraron directo al sureste sino que se movieron un poquito más en dirección a Lukiansky y al parecer esto les dio resultados en el eje de ataque fundamentalmente no obstante las tropas rusas han aumentado sus bombardeos a toda la zona que bordea a la localidad de Selene las tropas rusas están bombardeando constantemente todo lo que bordea el sur de la localidad de Selene y aquí justo al sur de Selene han intensificado la actividad porque las tropas ucranianas han estado tratando de realizar contraataques en las últimas horas también contra la localidad de Selene que es una localidad que Rusia había controlado desde principios de esta operación que lanzaron desde el mes de mayo sobre Kharkov cuando el grupo norte el grupo Sibersk había lanzado estas operaciones que atrajo a muchas de las tropas ucranianas y aquí en este caso las tropas rusas lo que están haciendo es bombardeando directamente a las tropas ucranianas al sur de Selene que es esa localidad que vemos ahí como podemos ver mucha localización de bombardeos de las tropas ucranianas o sea bombardeos sobre las tropas ucranianas incluso al sur bombardeando constantemente las posiciones ucranianas pero bueno esto es algo que se repite día tras día Ucrania trata de llevar suministros y las tropas rusas tratan de destruirlos vamos hacia Volchams porque en Lixi Ucrania está poniendo bastante el pie en el acelerador pero vamos a ver qué es lo que está pasando en Lixi antes de hablarles propiamente de lo que está sucediendo hacia el interior de la ciudad hacia el interior de la localidad de Volchams en la parte norte pues permítanme decirles que las tropas ucranianas confirmaron una vez más que las tropas rusas están construyendo sus fortificaciones al norte de Volchams esto lo estábamos mencionando ayer y hoy les traemos este video donde podemos observar que las tropas ucranianas comienzan a bombardear al sistema de trincheras al sistema de fortificaciones que está construyendo Rusia al norte de Volchams lo cual demuestra que Rusia está allá construyendo esto con bastante velocidad y Ucrania le teme a esto muchos dirán bueno, ¿por qué Ucrania le teme a esto? esto es un equipo de ingeniería como pueden ver que fue atacado y destruido por Ucrania muchos dirán bueno, ¿por qué se menciona que Ucrania le teme a este sistema de trincheras que está construyendo Rusia? pues le teme por una sencilla razón Ucrania tiene un mal recuerdo Ucrania tiene un mal recuerdo de la contraofensiva del año 2023 donde fueron totalmente frenados en seco por el imponente muro defensivo que les impuso Rusia en todo el eje de Zaporiz Ciudadones y bueno toda esta zona que Ucrania no pudo atravesar solo pudieron capturar Robotin Eurozaime unas pequeñas áreas ahí en Staromayorsky como ustedes saben pero chocaron contra el muro ruso y no pudieron avanzar hacia Tokmak la línea defensiva rusa se está extendiendo por diferentes zonas y bueno creo que es válido que Rusia lo haga para cualquier futuro intento Ucrania Rusia aprendió la lección esto fue lo que debió hacer Rusia en Kharkov durante la famosa aquella contraofensiva que Ucrania lideró pero bueno las tropas rusas están tratando de establecer todo este cinturón defensivo para impedir movimientos de las tropas ucranianas hacia el norte esto debió hacer Rusia y debo decirlo como una cuestión crítica en Kharkov en el año 2022 esto es lo que debió hacer Rusia tenía las fuerzas muy estiradas pero bueno lo ideal hubiera sido construir un sistema de tincheras efectivo como lo están haciendo ahora pero bueno eso importante y lo otro importante es que hoy el medio de el medio ucraniano en este caso estoy hablando de Deep State Map confirmaba algo que también me resultó curioso que lo hayan confirmado pero no obstante lo vamos a estar actualizando desde hace días les venimos diciendo que la situación en torno a la zona industrial del norte de Bolchamps estamos hablando de toda esta zona que está aquí estaba siendo contestada con mucha furia o sea había muchos intentos de asaltos por parte de las fuerzas del grupo norte de Rusia y Ucrania repelía estos ataques venían comunicados de un lado comunicados de otro que se estaban realizando fuertes combates aquí los ucranianos decían que estaba bajo su control las tropas rusas del grupo norte decían que estaba bajo su control pero hoy me llamó la atención que el propio mapa ucraniano Deep State Map el mapa sí el mapa ucraniano Deep State Map el que tiene contrato con el ministerio de defensa de Ucrania justo ese mapa mostraba esta situación vamos a verlo mejor aquí queridos amigos para que lo puedan observar o sea lo que está mostrando es que aquí esta zona estaba bajo control del ejército de Rusia ¿sí? o sea la zona industrial está bajo control del ejército ruso así lo plantea el Deep State Map lo que me llama la atención es cómo puede estar bajo control solo esta pequeña zona y que estas tropas estén aisladas completamente de las tropas que están más al oeste es lo que me ha llamado un poco la atención de este mapa aunque bueno si esto lo confirma su idea disculpe en este caso Deep State Map bueno entonces hay que creerles porque es un mapa ucraniano que tiene contrato incluso con el Ministerio de Defensa de Ucrania y saben que es el mapa que más demora en actualizar la información lo que está planteando precisamente este medio es que esta zona industrial y repito este es el mapa ucraniano por excelencia mapa oficial medio oficial esta zona aproximadamente para no decir toda la zona industrial está ahora mismo bajo control de las fuerzas del grupo norte de Rusia repito lo que me llama la atención es cómo puede estar esta zona bajo control sin mencionar que esta área al menos un área que conecte una región con otra pero bueno porque como pueden ver el sur de Volchán está bajo control de los ucranianos esta zona del norte de Volchán está bajo control de los ucranianos y las fuerzas rusas se encuentran más al oeste sería bien difícil lograr controlar esto sin poder tener digamos una conexión con las tropas rusas que al menos se encuentran aquí en esta zona pero esperemos que pasen las próximas horas lo que sí es cierto es que el propio Deep State Map lo confirmaba de esta manera bien bueno de aquí de lo que es Volchamps de la zona industrial de Volchamps donde hay mucha actividad pues hemos visto que las tropas ucranianas están intentando realizar un poderoso contraataque también están intentando hacerlo están defendiendo esta zona con los dientes y las tropas ucranianas están lanzando contraataques o están intentando lanzar contraataques hacia la zona norte de Volchamps en esta dirección y también están tratando de lanzar contraataques hacia la región de Tik hay mucha actividad ahora mismo de las tropas ucranianas que están lanzando muchas fuerzas para tratar de expulsar a las tropas rusas en tres ejes a la misma vez o sea la propia localidad de Volchamps al norte otro movimiento al oeste de Tik y otro movimiento directamente hacia Tik así que tenemos que esperar en las próximas horas en los próximos días que es lo que puede estar sucediendo en torno a Volchamps Lipsy ya saben repito Rusia no llegó aquí una gran cantidad de tropas así que debemos esperar queridos amigos que es lo que puede suceder en las próximas horas de aquí nos vamos a mover un poquito más al sur vamos hacia Kupiansk muy activo Kupiansk muy pero muy activo el sur de Kupiansk o toda la zona del eje de Kupiansk y vamos a comenzar por la cada vez más asediada este POVA Novoselivka hay movimientos en este POVA Novoselivka desde el norte pero también desde el sur todo esto que bordea a la importante localidad de este POVA Novoselivka y muchos dirán bueno si no es una localidad tan grande ¿por qué? ¿se le presta tanta atención? bueno se le presta tanta atención porque miren la distancia que se encuentra de la carretera H26 o sea y de la vía férrea que va directo hasta Pichanes o sea se dan cuenta la importancia de este POVA Novoselivka la vía férrea que va directo hasta Pichanes por cierto en Pichanes comenzaron a atacar las tropas rusas también con bombardeos fuertes y bueno aquí también está la carretera H26 por supuesto que es objetivo de Rusia este POVA Novoselivka ¿no? pero bueno hoy diferentes medios comenzaban a mencionar que las tropas rusas comenzaban a bombardar con bombas FAB los cinturones defensivos que tiene Ucrania bien al norte de este POVA Novoselivka y también veíamos después que las tropas rusas comenzaron a avanzar hacia el norte de Ibanivka ahora vamos a ver todo esto recuerden que Ibanivka es una localidad que se encuentra al norte de este POVA Novoselivka estos nombres sé que son nombres difíciles pero poco a poco ustedes se los van aprendiendo porque cada día ven nuestras transmisiones y bueno al norte de Ibanivka bien al norte hoy varios medios expresaban esta situación que les vamos a mostrar estamos hablando de este espacio operacional que vemos aquí ¿sí? bien al norte de Ibanivka varios medios confirmaban esta situación o sea las tropas rusas comenzaron a moverse vamos a verlo mejor aquí si quieren en este punto a moverse en esta dirección tratando de avanzar hacia toda la zona norte pero más al norte de este POVA Novoselivka si vieron que hace días las tropas rusas intentaron realizar un avance de esta manera pero fueron repelidas por las tropas ucranianas las tropas rusas fueron desde otra zona y trataron de avanzar desde esta zona de aquí un poquito más al norte ¿no? de la localidad de este POVA Novoselivka pero bueno lo que han querido decir estos medios que les estamos mencionando es esto aproximadamente esto lo que ha estado haciendo Rusia en las últimas horas y al parecer al parecer según plantean esos medios es algo que ha sido totalmente efectivo ¿no? estamos hablando de un avance en torno a esta área que vemos aquí que es la parte norte completamente norte de este POVA Novoselivka aquí hace días las tropas rusas intentaron realizar también este contraataque hoy intentaron realizar otro o sea este contraataque o sea este avance quise decir hacia este POVA Novoselivka desde un poquito más cerca al norte pero un poco más cerca pero tengo que decirles que una vez más este ataque al parecer fue contenido otra vez por las tropas ucranianas aquí pueden ver como las tropas rusas comenzaban a disparar pero que después realmente fueron alcanzados y fue destruido ese carro ¿no? que pudieron ver ahí o sea no fue efectivo este movimiento que intentó hacer Rusia desde esta posición o sea desde aquí avanzando ya prácticamente a las afueras de este POVA Novoselivka pero repito si fue efectivo el avance desde Orlyanka y no solo eso queridos amigos aquí las tropas rusas comenzaron a destruir también los carros ucranianos un poco más al sur de este POVA Novoselivka hay un carro de combate ucraniano que como pueden ver aquí va dirigiéndose a tratar de contraatacar a las tropas rusas porque saben que las tropas rusas están manteniendo una fuerte presión al sur de este POVA Novoselivka están aquí situadas precisamente pero las tropas ucranianas intentaron realizar este contraataque pero tampoco fue efectivo esta vez para Ucrania porque fue destruido este carro que podemos ver aquí y al final del video ahí lo podemos ver que no pudo trató, trató, trató pero finalmente fue destruido como pueden observar ahí es decir que Ucrania intentó contraatacar en esta zona las tropas rusas se encuentran aquí y han sido efectivas al norte de este POVA Novoselivka en los próximos días por supuesto las tropas rusas intentarán también avanzar y tratar de cercar como siempre decimos tratar de cercar completamente a este POVA Novoselivka otra presión comenzó a ejercer Rusia al sur de Kotliarivka recuerden que Kislyivka Kotliarivka nosotros narramos en este canal el momento en que cayeron y hoy también varios canales comenzaban a confirmar que las tropas rusas lograron ocupar estas posiciones al sur sigue siendo movimiento al sur de este POVA Novoselivka y también al sur de Kotliarivka esto lo confirmaba el medio del Dijen.ru confirmando este movimiento de las tropas rusas al sur de esta localidad aproximadamente esto es lo que estuvo sucediendo en las últimas horas en torno al sur de Kotliarivka lo cual confirma que cada vez más el eje de Kupians al sur de Kupians está muy activo movimiento siempre en el eje de este POVA Novoselivka y por supuesto lo que está sucediendo también en Berestov y al sur en los próximos días por supuesto sería interés para el ejército ruso tratar de capturar estas zonas que vemos aquí por supuesto sería el interés de Rusia tratar de cerrar este espacio operacional que vemos aquí lo más probable es que sí ya esté cerrado pero debemos esperar un poco más la confirmación de los medios en los próximos días lo que sí es cierto es que en la zona boscosa donde también se encuentran tropas ucranianas y cerca de la localidad de Pichane miren aquí Pichane era lo que les estaba diciendo pues cerca bien de Pichane las tropas rusas comienzan a utilizar las bombas FAB con mayor intensidad considerando que los avances desde el norte podrían tener resultados y que próximamente podría caer este Pobano o Celifca y podría entonces ser cortada la carretera H26 queridos amigos bien bueno de aquí nos movemos un poco más al sur porque hay muchas informaciones que mostrarles y vamos a llegar a la importante sí a la importante eje de Sibersk el frente de Sibersk bueno les he dicho varias veces que aquí y lo tengo que decir nuevamente las tropas rusas van a seguir presionando en cuatro ejes fíjense que cada día o nos llega una información de Bernogamiansky que es digamos la parte más cerca de donde Rusia puede alcanzar Sibersk o nos llega una información de Spirne o nos llega información de lo que está pasando en Vinca o al sur de Vinca o nos llega información de Rostovivka ¿sí? ok eso es lo que estoy queriendo decirles ayer les hablamos de lo que sucedió en Vinca y a la vez en Bernogamiansky hace días les hablamos de lo que está pasando en Spirne otros días les hablamos de lo que está pasando en Rostovivka son cuatro ejes fundamentales de los cuales Rusia está tratando de avanzar de manera efectiva hacia Sibersk presionando por el este en Bernogamiansky presionando por el sureste desde Spirne presionando desde el sur en Vinca y presionando desde el suroeste en Rostovivka pero si quieren no crean en mí crean lo que dice Yuri Podoliak este es el mapa de Yuri Podoliak y aquí están dibujados los cuatro ejes aquí está Yuri Podoliak que es experto en mapas topográficos aquí está Sibersk como pueden ver y aquí están los movimientos de las tropas rusas Bernogamiansky Spirne aquí está en ruso pero está bien ¿verdad? Rostovivka todos los movimientos todos los caminos conducen aquí a Sibersk y aquí ¿quién está? Vilo Jorivka ¿verdad? el mapa de Yuri Podoliak lo dice clarito bien pero bueno ¿en cuál de todos estos ejes ha estado Rusia presionando en las últimas horas? en dos fundamentales Rusia sigue presionando en Bernogamiansky no hay mucha información de Spirne ayer Rusia logró este avance que lo vimos ayer en nuestro programa en Vinca y hoy se produce un avance ¿dónde? en Rostovivka y es que las tropas rusas lograron entrar hacia la localidad de Rostovivka desde esta dirección que vemos aquí y entraron por el este de Rostovivka o de Rostovivka algunos le llaman después de varios días donde Rusia había situado las afueras de esta localidad y donde había acumulado tropas también al este las tropas rusas habían avanzado en los últimos días en este punto y hoy después de mucho tiempo después de también mucha incertidumbre las tropas rusas lograron entrar finalmente a Rostovivka y esto lo confirma en varios medios y también lo confirma el propio medio ucraniano que ha estado bombardeando a las tropas rusas que lograron ocupar ya posiciones en las afueras de Rostovivka entra Rusia en Rostovivka entra el ejército ruso en Rostovivka Ucrania bombardea a las posiciones del ejército ruso que ya están aquí ¿sí? como pueden ver carros de combate rusos están aquí justo cerca a las afueras de Rostovivka y esto lo ha confirmado en diferentes medios vamos a dar la cronología de medios que confirma esto aquí lo confirmaba por ejemplo el Mampa de Radov aquí lo está diciendo el avance del ejército ruso en torno a Rostovivka la entrada de Rusia en Rostovivka lo confirmaba el Diggen.ru también lo confirmaba el Comité Z es decir esto es confirmado por diferentes medios lo cual no no nos queda dudas queridos amigos que las tropas rusas entraron en Rostovivka y bueno ahora comienza una de las batallas más importantes y ya saben ya porque se los digo no hace falta que se los vuelva a mostrar repito miren el mapa de Yuri Podolyak si cuatro ejes a la vez Benokamiansky Spirne Vinca y ahora le toca el turno a Rostovivka cuatro ejes por los cuales Rusia está presionando y bueno el movimiento en los próximos días va a ser tratar Rusia tratará de expulsar a Ucrania de Rostovivka para tratar de avanzar hacia Sibersk miren la importancia de Sibersk hacia el norte y eso es queridos amigos lo que les quería mostrar la entrada de Rusia en Rostovivka que todo esto se ubica al norte de Soledad como pueden ver ¿no? bien bueno de aquí nos vamos a mover un poquito más hacia otras direcciones vamos a llegar a lo que está pasando en Chasivyar bueno con respecto a Chasivyar mis queridos amigos como vimos ayer las tropas rusas propiamente en torno al micro distrito de Canal habían logrado capturar estos edificios que vemos aquí que los vemos en esta posición y quedaba completamente esta única zona en el micro distrito de Canal por ser capturada por el ejército ruso zona que Ucrania está defendiendo con los dientes ¿no? aquí está el canal que divide la parte este de la parte de este del micro distrito de Canal y podemos ver también como las tropas rusas están bombardeando con drones FPV a las tropas ucranianas que se encuentran al oeste de este canal no creo que resistan mucho tiempo más las tropas ucranianas aquí no es conveniente yo repito gastar recursos solo por querer mantener esa posición al este en el micro distrito no tiene mucho sentido aquí podemos ver como esta torre de transmisión ha sido completamente destruida por este drone FPV que perfectamente va a desproteger totalmente las comunicaciones de las tropas ucranianas que están en el oeste con las tropas ucranianas que están en el este pero importante mis queridos amigos vamos a estar aquí por supuesto para transmitirles pero esperen próximamente un nuevo asalto de los paracaidistas de la 98 brigada hacia la dirección de esta última zona del micro distrito de canal que estaría por caer bajo control del ejército ruso porque a las tropas ucranianas luego de eso no les queda otro remedio que terminar de cruzar el canal este canal que vemos aquí y tratar de bueno con los tropas ucranianas que se encuentran aquí no hay mucha información de lo que está pasando al norte en Kalinivka luego de que Rusia había capturado estas zonas que están aquí y que había presionado desde el norte no hay mucha más información es la realidad y bueno esta zona la mantenemos como una zona gris hay medios que no lo mantienen así nosotros lo seguimos manteniendo como una zona gris aquí solamente podemos ver como Ucrania bueno Rusia en este caso está destruyendo carros de combate ucranianos que se mueven en esta zona la zona boscosa la zona del monte Bava que es como se le llama el monte Bava que está ubicada directamente al sur del micro distrito de canal y como pueden ver una vez más la brigada 98 muestra la destrucción de otro carro de combate ucraniano bueno de aquí de Chasis Yard nos vamos a mover un poco más al sur no hay mucha información de Chasis Yard en realidad donde hay más información es donde pues claro que sí en el eje nada más y nada menos que de Novolel Sandrivka Cheretine Novogrovsky bueno aquí la situación está bien complicada para Ucrania queridos amigos vamos a comenzar por Novolel Sandrivka como todos saben ayer vimos que luego de la caída de Novolel Sandrivka pues las tropas rusas intentaron avanzar y al parecer lograron capturar todo lo que está relacionado con la presa al norte de Novolel Sandrivka toda esta presa que vemos aquí fue capturada ayer por el ejército ruso recuerden que aquí en torno a Novolel Sandrivka se unen varias carreteras principales varias carreteras importantes sobre todo esta carretera que vemos aquí la H-32 pero también todo este nodo de carreteras que se unen con Vosdychenka por supuesto que las tropas rusas intentarán presionar hacia todas estas fortalezas que vemos aquí todo esto que ustedes ven son fortalezas donde el ejército ucraniano por supuesto va a tratar de resistir el embate del ejército ruso pero hoy el propio mapa fíjense el propio mapa no nosotros sino el propio mapa del Deep State Map confirmaba un avance en el ejército ruso al sur de Novolel Sandrivka estamos hablando de esta zona que vemos aquí por supuesto le damos las gracias al Deep State Map por traernos toda esta información pero el propio Deep State Map está confirmando entonces que en las últimas horas teniendo en cuenta lo que muestra este mapa mapa ucraniano mapa del Ministerio de Defensa de Ucrania al parecer en las últimas horas las tropas rusas no se han detenido en lo que está pasando en Novolel Sandrivka y bueno al parecer ha sucedido algo como esto aproximadamente en las últimas horas con respecto a Novolel Sandrivka según lo hace confirmar el propio mapa del Deep State Map y bueno esto es lo que estaría pasando fíjense como ahora Rusia no solo está avanzando hacia la localidad de Vosdychenko al norte sino que se acerca peligrosamente peligrosamente hacia la localidad de Luzovácske que es esta que vemos aquí peligrosamente se acerca Rusia a esa localidad y por supuesto inevitablemente esto crearía una fuerte presión sobre la localidad de Progres miren lo que está sucediendo en las últimas horas en toda esta importante zona que como pudieron ver fue resultado de la flor de Ocheretines cuando cayeron todas esas localidades una tras otra ¿no? bien eso queridos amigos en cuanto a Zóquil o Zóquil la información que tenemos es que Rusia controla el 70% de la localidad no hay mucha más información que ahí pero si hay mucha información de lo que está pasando en la región o la ciudad de Novopokrovsky queridos amigos Novopokrovsky en su momento formaba parte de la segunda línea defensiva de Ucrania recuerden que cuando cayó Divka Ucrania estableció una primera línea defensiva que comprendía Verdici Semenivka Orlivka y Tonenke luego construyeron una segunda línea defensiva en Umanske Novopokrovsky que era prácticamente el centro de esa línea defensiva Zóquil y llegaba hasta Progres por supuesto esa línea defensiva ya no existe ¿no? porque Zóquil está a punto de caer y Umanske al sur ya cayó ¿sí? pero bueno vamos a comentarles qué está pasando en Novopokrovsky no se fijen tanto en Novopokrovsky sino lo que está pasando en torno a lo que viene después ¿sí? en Novoselivke Percha ya verán finalmente el video de ayer cuando transmitíamos decíamos vamos a esperar a mañana queridos amigos vamos a esperar a mañana no vamos a adelantarnos Novopokrovsky todavía le faltaba esta zona que vemos aquí ¿sí? esta zona que vemos aquí faltaba todavía porque a él bajo control del ejército ruso pero hoy ya nos ha llegado confirmación desde diferentes medios y ya es inojetable incuestionable que Rusia controla finalmente la localidad de Novopokrovsky otra importante localidad bajo control del ejército ruso otra importante localidad que cae en las últimas horas y otra importante localidad donde ondea la tricolor de Rusia la tricolor de la Federación Rusa ha sido colocada una vez más sobre una localidad que en algún momento fue parte de Ucrania y que ahora es parte de Rusia regresa a Rusia en primer lugar regresa a la República Popular de Donetsk y regresa por supuesto a Rusia porque Donetsk es Rusia y ahí podemos ver como ondea la tricolor una vez más ahora en Novopokrovsky se suman varias de las banderas rusas que han sido izadas en diferentes puntos de lo que en un momento fue parte de Ucrania pero que ahora es parte de la Federación Rusa bienvenido a Novopokrovsky a la Federación Rusa una nueva localidad y repito queridos amigos no podemos pensar que los pueblos por grandes o pequeños que sean no tienen importancia vamos a pensar en lo estratégico que puede ser la captura de cada una de estas localidades y en especial lo estratégico que puede ser la captura de Novopokrovsky pues Novopokrovsky como siempre como les he mencionado formaba parte de la segunda línea defensiva estableció Ucrania en Umansk en Novopokrovsky y Progres hizo kill era la segunda línea defensiva luego de la caída de Divka pero esta segunda línea defensiva ha sido totalmente bueno se está colapsando ya colapsó de hecho aquí podemos ver la tricolor una vez más en un nuevo una nueva localidad que regresa a Ardones y regresa por cierto a Rusia cae Novopokrovsky completamente ¿sí? y esto abre las puertas a la localidad de Novoselivsky Percha ¿sí? ahora todos dirán bueno ¿y qué tiene que ver esta localidad? pues muchísimo fíjense esta localidad donde se encuentra en torno al espacio operacional que se abre para las tropas rusas hacia la localidad de Jordivka Bezzele Shelyane y Savikne ¿no? sobre todo estas cuatro vamos a enfocarnos en que la presión que está haciendo Rusia no solo es desde el norte está claro que Rusia no se va a detener aquí ¿o qué creen? que se va a detener en Novopokrovsky no, no, no ya Rusia va a comenzar evidentemente a moverse hacia Novoselivsky pero no solo desde el norte no solo desde el norte las tropas rusas comienzan a avanzar también desde el sur ya incluso hay medios que están diciendo que las tropas rusas están comenzando a avanzar desde el sur de Novoselivsky Percha en torno a esta dirección por eso ven que las tropas ucranianas los están bombardeando ¿sí? por eso pueden ver que las tropas ucranianas los están bombardeando justo a las tropas rusas que se van moviendo hacia la zona miren ahí como empiezan a bombardearlos ¿no? o sea los propios medios ucranianos lo están diciendo las tropas rusas comienzan a moverse hacia esta dirección este será el próximo movimiento de Rusia desde el norte de Novokrovsky hacia Novoselivsky Percha y desde el sur también ¿sí? precisamente las tropas rusas también están bombardeando en el sur de Novoselivsky Percha a las tropas ucranianas ¿no? lo cual confirma que las tropas ucranianas están aquí justo se encuentran bien cerca ¿no? aquí están las tropas ucranianas aquí están las tropas rusas están prácticamente a metros ¿no? si ponemos esta situación aquí y aquí las tropas rusas y las tropas ucranianas no llegan ni un kilómetro de distancia ¿no? en lo cual aquí vemos una geolocalización de un dron ucraniano bombardeando a tropas rusas y aquí vemos por el contrario un dron ruso bombardeando a tropas ucranianas están bien cerca unas de otras apenas se respiran unas ahí bien cerca se hablan al oído prácticamente se respiran unas y otras ¿no? aquí vemos como las tropas rusas bombardean un carro de combate ucraniano o a un carro de transporte de personal ucraniano de manera general ¿sí? hay actividad al sur de Novoselivsky Percha ¿qué creen? por supuesto este es el próximo objetivo de Rusia Novoselivsky Percha en esta dirección así que espérenlo queridos amigos y con mucho gusto como siempre estaremos aquí para narrárselos ¿no? aquí podemos ver que Rusia bombardeó esta presa cerca de Novoselivsky Percha como pueden ver y bueno esto lo que da a entender que el asalto va a ser lanzado pero de lo que no hay manera en las próximas horas pueden contar con eso queridos amigos ¿no? bien otra vez el Deep State Map nos da buena información y esta vez nos habla de lo que está pasando al norte de Karlivka recuerden que aquí está el reservorio este reservorio que vemos aquí el reservorio de Karlivka recuerden que al norte de Karlivka está Yassnobrodivka disculpen toda esta región de Yassnobrodivka las tropas rusas están tratando de presionar en torno a Yassnobrodivka desde hace días no lo han logrado todavía pero bien cerca del reservorio de Karlivka las tropas rusas habían estado bombardeando y destruyendo incluso carros de combate ucranianos como pueden ver ahí ¿sí? esto está pasando desde hace días este video incluso no es de hoy pero solamente quería mostrarles que las tropas rusas tenían mucha actividad al norte de Karlivka ¿no? de todo el reservorio de Karlivka ahí pueden ver las tropas rusas destruyendo equipamiento militar ucraniano ¿sí? eso lo podemos ver ahí pero lo que más me llama la atención es lo que estuvo sucediendo en las últimas horas y es que al parecer según lo que comentan diferentes medios las tropas rusas aprovechando esta digamos bueno puedo decir que descoordinación del ejército ucraniano que actualmente lo veo en algunas zonas totalmente descoordinado no sé qué está pasando con los centros de control y de mando en Ucrania pero al parecer han tomado por sorpresa las tropas ucranianas en toda la zona norte que bordea el reservorio en Karlivka y el propio medio ucraniano del Deep State Map no un medio ruso sino el propio medio ucraniano del Deep State Map está confirmando un avance ruso al norte de toda la zona que he controlado allá en las últimas horas estamos hablando de que los propios medios ucranianos están confirmando vamos a traérselos en pantalla grande aquí como si estuvieran en el cine queridos amigos las tropas rusas controlan en un avance que tomó de manera diría que sorpresiva las tropas ucranianas al norte de la localidad de Karlivka estamos hablando de todo el reservorio este que podemos observar aquí y aproximadamente esto es lo que logró Rusia en las últimas horas fíjense estamos hablando de una barrera natural importante si Rusia realmente ha controlado esta situación aquí pues está tratando de avanzar sobre una de las zonas bordeando toda esta zona que vemos aquí que es de las zonas más yo diría importantes por lo que constituye en sí miren esta barrera natural el tamaño que tiene si Rusia avance esta barrera natural pues lo que queda para la toma de Karlivka es nada que es una de las zonas más importantes hacia Kalinov como pueden ver al norte entonces bueno esto lo dice el Deep State Map no lo digo yo queridos amigos si lo dice el propio medio ucraniano que podemos esperar nosotros incluso el Deep State Map es hasta más podríamos decir más optimista que yo o sea el Deep State Map lo pone incluso aquí justo aquí toda esta zona el propio medio ucraniano ¿no? imagínense pero bueno habría que esperar también a las próximas horas pero esto parece ser totalmente confirmado de que Rusia controla completamente esta zona al norte de Netailove ¿sí? y adentrándose en Karlivka ¿no? bien de aquí nos vamos a mover un poco más al sur no hay mucha información de lo que está pasando en torno a Krasnohorivka aunque había medios que hablaban de avance del éxito ruso en torno a esa localidad y bueno con respecto a Konstantinovka lo que está pasando con Konstantinovka directamente es lo que lo que les hemos venido comentando en todos estos días bueno las tropas rusas tratan de presionar lanzando o tratando de asaltar desde el norte desde el norte quise decir no salió la flecha ahora sí desde el norte pero bueno también sobre todo desde el sur que es donde más las tropas rusas han tratado de mantener una presión sobre las tropas ucranianas al sur de Konstantinovka aquí podemos ver bueno como los drones rusos están haciendo su trabajo sobre Konstantinovka bombardeando a las tropas ucranianas que están dentro de esta localidad importante localidad de Konstantinovka ya lo saben ya lo que representa pero bueno no nos ha llegado información de que las tropas rusas han podido entrar en la ciudad han entrado en otras ciudades pero no aquí ¿no? o sea no aquí no aquí al menos así que bueno bueno este video es un poquito más largo no lo vamos a tratar de ver completo lo que sí podemos ver es que aquí esta rotación de tropas ucranianas va a ser atacada directamente por un drone FPV en Konstantinovka y bueno esta rotación de personal no va a poder ser efectiva porque además de que lo están observando van a ser totalmente atacadas y bueno totalmente destruidas ¿no? bien eso en cuanto a Konstantinovka no hay información importante que mostrarles en torno a Uledar con respecto a Urosaine Estaro-Mayorske lo más importante no es lo que está pasando directamente en Estaro-Mayorske y Urosaine sino lo que está pasando ya más bien ya directamente en Belica-Novozilka donde Rusia está consciente de que luego la captura de Estaro-Mayorske pues tiene prácticamente las puertas abiertas hacia Belica-Novozilka y por supuesto Rusia sabiendo esto está atacando a las tropas ucranianas que se encuentran en esta localidad y las está bombardeando directamente con un intenso fuego de las bombas FAP en este caso ¿no? como pueden observar ahí importante ¿no? el hecho de que Belica-Novozilka es una de las zonas donde Ucrania ha establecido una gran fortaleza una ciudad fortaleza se puede decir pero aquí Rusia ya comienza a bombardear la zona sur con las bombas FAP ¿no? de aquí bueno nos vamos a mover a otras partes del frente realmente no hay mucha información de lo que está pasando en Robotini y los ejes de Zaporizia lo que está sucediendo en torno a Kershom bueno no siempre está hay noticias aquí pero bueno básicamente recuerden que Rusia ha estado bombardeando con los drones FPV la margen derecha del Dnieper constantemente la margen derecha con drones FPV sobre todo aquí podemos ver también que hay tropas ucranianas que están tratando de establecerse y posiciones ucranianas que se están estableciendo en la margen derecha del Dnieper pero que las tropas rusas las están observando las descubrieron y las están atacando ¿no? como pueden ver con la ayuda de este drone FPV ruso la margen derecha del Dnieper siempre tiene mucha actividad ¿por qué? porque Ucrania trata de concentrar tropas para tratar de desembarcar ¿sí? aquí está el nivel de la destrucción ¿no? ahí pueden ver para tratar de desembarcar tropas en la margen izquierda muchas veces estos desembarcos no traen ningún resultado solo es con fines propagandísticos como ustedes pueden observar como pasó en Krinki por ejemplo como pasó en Tendrespit que fueron totalmente derrotados los ucranianos pero bueno aún así Rusia cada vez que tiene la oportunidad de observar que existen tropas ucranianas que se concentran en la margen derecha o que Rusia de alguna manera observa que las tropas ucranianas están preparando algo desde el sur o sea desde el norte de Kherson pues las tropas rusas se dan a la tarea de destruirlos aquí vimos como hace unos días las tropas rusas lanzaron un misil Lemur antibunker que destruyó completamente precisamente una posición ucraniana en la margen derecha del Dnieper en Kherson propiamente aquí podemos ver como también sigue destruyendo las posiciones ucranianas en esta localidad o sea que el hecho de que muchas veces no le hable de lo que está pasando en la margen derecha de Kherson no quiere decir que no hay actividad recuerden que hace unos días Rusia incluso ocupó parte de las islas estas que vemos aquí al norte de Kherson hoy nos llegaban noticias prácticamente casi ya a punto de empezar el programa de otras zonas que había capturado Rusia al norte de Kherson pero bueno habría que esperar queridos amigos para confirmarles Rusia sigue atacando y ataca incluso con artillería desde la margen izquierda del Dnieper a la margen derecha y podemos ver aquí el trabajo de la artillería rusa en toda esta localidad al norte de Kherson en la margen derecha de Kherson quise decir del río Dnieper margen derecha del río Dnieper bien y bueno amigos con estas imágenes suficiente por hoy de verdad ha sido para mí un gusto transmitir para ustedes no olviden dejar su like que es muy importante para que nuestro programa les pueda llegar a muchas más personas no olviden dejar su like comentar en la caja de comentarios y bueno si les gusta nuestro contenido y aún no se han suscrito pues suscríbanse al Frente Militar y Geopolítico recuerden que eso pues nos ayuda mucho gracias a todos queridos amigos nos vemos en una próxima transmisión hasta la próxima que Dios los bendiga a todos